Yo los protejo. De hecho, todos los Apple y los Pear eran rivales acérrimos. Los únicos familiares que se llevaban bien eran Bright Macintosh y Pear Butter. Psst. Tengo prohibido hablar contigo. Yo también tengo prohibido hablar contigo. Mamá dice que si pones una flor bajo tu mentón, hace que resplandezca, pero eso no funciona en mí. ¿Lo ves? ¿Y funciona en mí? No hay duda, Buttercup. ¿Buttercup? Me gusta ese apodo. ¡Un momento con ese cuento! Bright Mac y Buttercup, así se llaman nuestros padres. Aunque Buttercup era el apodo que tu padre le puso, Berk Butter era su nombre real. ¿Estás diciendo que nuestra madre era un Pear? ¿Así que somos mitad Pear? No puedo creerlo. ¿Por qué no lo sabíamos? Bueno, creo que nadie llamaba a tu madre Pear Butter. Y su Cutie Mark era un frasco de conservas muy parecido a los de manzana, así que no se notaba. ¿Y hay algo más que puedas contarnos sobre ellos? Sé que los dos se amaban muchísimo. Tenían ese mágico, impactante y gloriosamente colorido tipo de amor. No podías estar junto a ellos un rato sin sentirte un poco más ligera que el aire. ¿Hay algo más? Necesitaría el volumen 138 para eso. Sé que podré sacarlo en un par de días. Déjalo así, Goldie. Fue un gusto escucharte. ¡Woohoo! Acabo de recordar algo. Su padre y su amigo Berk Oak se metían en toda clase de líos cuando eran jóvenes. ¿Berk Oak? ¿El pony que vende leña? A él no lo he visto en siglos. Él y tu padre eran inseparables entonces. ¿Por qué no hablan con él? Vaya, vaya, pero si son los Apple. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Sé que no vienen a buscar leña. Tienen más árboles que cualquier pony en Ponyville. Es verdad. No venimos por eso. ¿Vienen a preguntar por su papá? Sí. Supuse que vendrían. Y lo deseaba. Es lindo hablar de él. Nos divertíamos mucho. De hecho, una vez... Estábamos compitiendo por ver quién haraba más rápido. Y Brightmark me dejó muy atrás. Claro que habría ganado de no haberse distraído. ¡Wow! ¡Oh! 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 Pero, ¿qué fue lo que hiciste? Ah, no estoy segura. Ella no fue, señor. ¿Disculpa? El depósito de agua fue mi culpa. Pues me debes un depósito nuevo. Y tú, ven conmigo. Ninguna hija mía le hará ojitos soñadores a un Apple. Grand Bear jamás habría sabido que su padre lo hizo. Pero él no iba a dejar que culparan a su madre injustamente. Papá era muy honesto. De tal palo tal astilla, ¿no es así, Applejack? Su papá trabajaba en la granja todo el día. Y luego iba con los Pear en sus descansos para arreglar el depósito. Yo no lo vi en semanas. A él le gustaba. Le dio oportunidad de conocer a su mamá. ¿Usted la conoció también? Buttercup era todo un encanto de Pear. Pero si quieren saber más de ella, pregúntenle a la señora Cake. ¿La señora Cake? Ella y su mamá eran inseparables de jóvenes. Pues vamos. Gracias, Burns. ¿Estaría bien si volvemos a visitarlo alguna vez? Para oír más historias. Eso me encantaría. ¡Por mi rollo de canela con azúcar! ¡Son los tres hermanos Apple! Hola, señora Cake. Cake, supimos que era muy buena amiga de nuestra madre. Y nos gustaría que nos contara algo de ella. ¡Oh! ¡Eso me encantaría! Nunca encontré el momento para mencionarlo. Pero qué bueno que vinieran. Ah, por cierto. ¿Ustedes sabían que su mamá fue la que me convenció de dedicarme a hornear? ¿Que su nombre no es señora Cake? No siempre lo fue. Antes, cuando era Chifón Swirl. No tenía ni idea de lo que debía ser. Pero un día, su mamá me dio unas peras dulces. ¡Uy, vos, ay!